La casa de las sombras Desde que diste el paso final No quieres saber nada de mí Ahora que tú no estás me quedaré enjaulao Quizás te encuentres sola Verás que el tiempo me ha hecho cambiar Verás que cosas vamos a hacer Estoy seguro que no te arrepentirás Verdad que somos polos opuestos Nos encontramos por no chocar Verdad que solos no hay quien de más Toda mi libertad no me sirve de nada Algo de ti se queda en los rincones Y se me clava en el pecho Algo de ti me deja sin razones Para ponerle remedio La casa de las sombras Me dice que no puede esperar Se ha acostumbrado a verte volar Por los pasillos de mi oscura soledad Algo de ti se queda en los rincones Y se me clava en el pecho Algo de ti me deja sin razones Para no necesitar El retrizante Salta la chispa Trerromper el cristal Entre los dedos Algo de ti se queda en los rincones Y se me clava en el pecho Algo de ti me deja sin razones Para ponerle remedio Algo de ti se queda en los rincones Y se me clava en el pecho Algo de ti me deja sin razones Para quitarme de medio